Y una vez más Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Sobre esa piedra resbalosa no te pongas a jugar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar Porque esa piedra resbalosa no te vaya a traicionar Ay, acúchanate mis amores, tú serás mi fiel amor Ay, acúchanate mis amores, tú serás mi fiel amor De todas ellas la más bonita y a ti sola te amaré De todas ellas la increíble y a ti sola te amaré Música Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Cuando me encuentro a tu ladito de tus labios quiero gozar Eres mi cielo, mi alegría, cuán hermoso, mi dulce amor Eres mi cielo, mi alegría, cuán hermoso, mi dulce amor Esto te digo cantando, tú recordarás, llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Esto te digo cantando, tú recordarás, llorando Llorarás si me has querido, sufrirás si me has amado Llorarás si me has querido, sufrirás si me has querido, sufrirás si me has querido Llorarás si me has querido, sufrirás 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 si me has querido, su ¿Por qué no vienes conmigo? Si me quieres y me amas, ¿por qué no vienes conmigo? Anda, bailas, quilla, baja, los dos juntos nos iremos Anda, bailas, quilla, baja, los dos juntos nos iremos ¿Por qué no vienes conmigo? Río Grande, caudaloso, pronto me iré contigo Río Grande, caudaloso, pronto me iré contigo A los mares de otros mundos en busca de nueva vida A los mares de otros mundos en busca de mi destino Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanzas todavía para mi corazón Hay cariño todavía, hay consuelo todavía Hay esperanzas todavía para mi corazón Gracias por ver el video